Seguimos ahora con el doctor Carlos Tunerman. Mi colega Elmer Rivas le preguntó sobre la imposibilidad de los bloques opositores de unirse en torno a una alianza electoral. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y qué consecuencias tendrá esa división en la búsqueda de una salida a la crisis sociopolítica que vive el país? Gracias, doctor Carlos Tunerman, por conversar con nuestra audiencia de esta noche. La alianza electoral que abanderaría la unidad de las fuerzas opositoras se disipó esta tarde, después que el Partido Ciudadanos por la Libertad de la Alianza Ciudadana inscribieran por separado su participación en los comicios electorales sometidos a las reglas de Ortega. ¿Cuál es la razón del fracaso de este intento de unidad? Bueno, la Comisión de Buena Voluntad hizo todo lo que estaba a su alcance para tratar de que hubiese una unidad de todas las fuerzas democráticas opositoras. Incluso un miembro de la Comisión, don Denis Martínez, estuvo ofreciendo sus servicios como mediador y facilitador. Sin embargo, encontramos que las posiciones se volvieron irreconciliables. Es desafortunado. Me parece que el país con esto pierde. Pierde el pueblo de Nicaragua. Se perjudican los intereses de la población nicaragüense, los intereses de la democracia y el futuro de Nicaragua. Con esta inscripción separada y con esto que no pudo formarse la unidad que tanto ha pedido el pueblo. Porque el reclamo de unidad no es que ha sido una iniciativa de un grupo pequeño. La Comisión de Buena Voluntad preció a sus buenos oficios porque nos dábamos cuenta que había una especie de clamor nacional por la unidad. El nudo del consenso está en que la coalición nacional propuso elegir a un representante legal de la alianza electoral que genere confianza y que sea ajeno a ambos bloques. La alianza ciudadana no lo aceptó. La coalición propuso un método conjunto para la elección de una candidatura única y la alianza ciudadana respondió o propuso que los precandidatos de la coalición se sumaran al mecanismo que ya estaba establecido dentro de la alianza ciudadana. ¿Cuál es su evaluación, doctor Tunderman, sobre las propuestas y las contrapropuestas de ambos bloques? Es diferente la representación legal del partido que por supuesto CxL no podía ceder a ese punto porque según su estatuto la representación legal del partido CxL le corresponde a alguien de CxL. Pero cuando ya hay una alianza electoral sí se puede convenir en un representante que sea aceptado por ambas partes y que goce de la confianza de ambas partes. Me parece que la sugerencia de que pudiera ser una persona que no necesariamente fuera de CxL sino tampoco de la coalición sino una persona que gozara de la confianza de ambos era una condición que se podía haber aceptado. No era una condición insuperable. ¿Cuál es el peso de las responsabilidades? ¿Hay alguno que haya puesto más trabas o haya dificultado más la unidad? La Comisión de Buena Voluntad va a reunirse para hacer un juicio precisamente evaluativo de lo que sucedió con la participación por supuesto de don Denis Martínez que estuvo involucrado hasta el día de ayer porque parece que el día de hoy ya no participó. No lo invitaron o no le informaron. Y después que hagamos esa evaluación haríamos un pronunciamiento. Ese es el compromiso que nosotros hicimos público el día de ayer reiterando algo que ya habíamos dicho el 4 de mayo cuando dijimos dejen todas las diferencias y únanse. Y dijimos nosotros así como haremos el elogio y el reconocimiento a quienes hayan facilitado que se forme la gran utilidad electoral, la alianza electoral, de la misma manera y con el mismo ánimo si no se logra nosotros señalaremos los sectores que pusieron más resistencia a que esto fuera una realidad. Fíjate que el día de hoy en Noéa el secretario Almagro dijo una frase muy contundente. Dijo en Nicaragua se está preparando para la peor elección posible, la peor elección posible. Y además de eso habló después de las reformas electorales que echaron para atrás las posibilidades de un proceso electoral creíble. La señora también presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció y varios de los embajadores de Estados Unidos, embajadores de Costa Rica, etcétera. O sea que existe conciencia en la opinión internacional que aquí las condiciones son muy difíciles y si las condiciones son difíciles con mayor razón es que tenemos que estar unidos porque la manera de derrotar a Ortega es con un tsunami de votos a un candidato único con una oposición unida. Esa sería la manera. Aunque no tengamos observación electoral, si nosotros logramos poner un tsunami de votos a favor de la democracia a un candidato único elegido por la unidad opositora o la unidad electoral opositora, nosotros podríamos derrotar a Ortega sin duda alguna. Y a propósito de estas condiciones que usted menciona, ¿qué podemos esperar del escenario en que la oposición dividida en estos dos bloques opositores decidan ir a las elecciones bajo las reglas de Ortega y bajo el estado de sitio policial que vivimos actualmente? O sea, van en peores condiciones. Es decir, con esta división se está favoreciendo a Ortega. La división a quien favorece es a Ortega. Ortega debe estar feliz de la vida de que se inscribieron por separado. Pero el primero que se inscribió, que quede claro, que fue la alianza electoral de C4L y de la alianza ciudadana. ¿Eso significa que tienen algún peso de responsabilidad aún mayor que el otro bloque opositor? Bueno, esas responsabilidades las vamos a deslindar en el juicio que vamos a hacer, más que juicio, fue en apreciación. Nosotros no nos estamos constituyendo en jueces. Nosotros, como estuvimos involucrados y estuvimos luchando y trabajando por la unidad de la oposición, creo que tenemos la posibilidad de apreciar dónde estuvieron las mayores dificultades. Y eso es lo que vamos a hacer. No es un juicio, es una apreciación de cómo vemos nosotros lo que ocurrió y dónde estuvieron las mayores dificultades. La exigencia por la unidad viene de las bases de nuestra población, de todos los sectores. En los municipios, en los departamentos, todos claman por la unidad. Y incluso dicen que están en desacuerdo con que las cúpulas no se unan cuando ellos están unidos en las bases, en los territorios. En consecuencia, creo que no se les ha hecho ningún favor al pueblo de Nicaragua al incrimirse por separado. Y yo lamento mucho que esto haya ocurrido porque estamos comprometiendo el futuro del país y el futuro de las futuras generaciones. porque con esta situación yendo dividido, es muy posible que se repita el escenario del año 2006. Los pueblos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Bajo este escenario político de la oposición, ¿existe alguna posibilidad durante los próximos 40 días de que las fuerzas opositoras puedan unirse en la acción en torno a un solo bloque para hacerle frente a la dictadura? Bueno, yo creo que al menos se podría que se ponga en práctica el acuerdo Unidad Nicaragua-Pinés y que los candidatos o aspirantes, independientemente de los partidos a que pertenecen, sin excluir a ninguno, porque se notaba que había cierta intención como de excluir la candidatura de doña Cristiana Chamorro o de algún otro candidato. No, todos los que han aspirado, de acuerdo con ese documento, que lo firmaron todos los candidatos que en ese momento estaban en la palestra electoral, que se cumpla. Y que entonces haya un procedimiento único a través de debates, de consultas, de encuestas para elegir un candidato único. Ahora ya es muy difícil porque aquí lo que va a suceder es que habiéndose inscrito por separado las alianzas, entonces va a salir un candidato por la alianza que inscribió C por L y otro candidato de la alianza que inscribió el PRD. Entonces vamos a tener dos candidatos y esos a quien favorece a Ortega. Hay quienes hacen un paralelismo de este contexto con las contiendas electorales del pasado como 1990 o 1996, donde participaban muchos partidos políticos dentro de los comicios electorales pero decían, bueno, la gente no se confundió, fue a votar donde debía de ir a votar. ¿Es válida esa comparación en este contexto que tenemos a dos bloques opositores azul y blanco divididos? No es el mismo escenario. El escenario del año 90 era clarísimo. Ahí había un gran malestar por los abusos que había cometido el Frente Sandirista y los otros partidos que se inscribieron no representaban mayor cosa. En cambio, ahora tenemos dos bloques electorales fuertes porque aunque muchos no quieran reconocerlo, el bloque electoral que representa la coalición nacional es un bloque electoral fuerte, que por lo tanto no se puede comparar con los de pasado. De tal manera, pues, que ahora va bien el escenario que se está viendo es el escenario del 2006, más que el de los años 90 y que entonces ahí se puede producir esa división del voto. Ojalá se encontraran procedimientos, manera, a través de, por ejemplo, una candidatura única que se pudiera poner de acuerdo en eso, de que vamos a ir a una candidatura única. Porque si tenemos un candidato o una candidata único o única, ahí sí puede funcionar el voto útil. El voto se podría dirigirse ahí. Porque aquí lo que vamos a necesitar es que no vaya a despertarse. Porque el hecho de que no se logró la unidad en este momento, venga la desesperanza en la población. O mucha gente diga, así no vale ir a votar. Se va a repetir el escenario del 2006, entonces haya una propensión a la abstención electoral. Eso sería también fatal. La abstención electoral favorece también a Ortega, porque entonces gana con solamente un voto que tenga a su favor. Lo que necesitamos es entonces, por lo menos, lograr que se pongan de acuerdo acerca de un candidato o candidata único, abriendo todas las posibilidades en vista del gran peligro que vamos a correr y que se dejen de diferencias y de controversias. Y nos agarremos de la única tabla de salvación que tenemos ahora, que es la candidatura única, aceptada por las dos alianzas electorales. Las dos alianzas electorales convienen en que va a haber un candidato único de ambas alianzas. La va a inscribir el PRD en su alianza y ese mismo candidato lo va a inscribir la alianza, sea por él y la alianza ciudadana, como su candidato. Entonces, va a ser el candidato que va a tener posiblemente el atractivo de la unidad y se producirá la avalancha de votos a favor de... Ahí sí se puede repetir el escenario de los 90, pero si van dos candidatos en dos fuerzas políticas, que son dos fuerzas políticas bastante considerables, el escenario que se va a repetir es el del 2006. La alianza ciudadana, integrada por CxL y por la alianza cívica de la que usted fue coordinador, siempre intentaron vetar o minimizar el trabajo de la Comisión de Buena Voluntad para que abonaran al camino de la unidad. ¿Ustedes estarían siempre dispuestos a continuar sumando esfuerzos para alcanzar el consenso dentro de las fuerzas opositoras? Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando en todo lo que conduzca a la unidad y si en este caso lo único que podemos conseguir es que por lo menos haya un candidato único de ambas alianzas electorales, eso sería algo por lo cual valdría la pena trabajar porque por ahí estaría la posibilidad de la solución a esta encrucijada en que nos han metido este empecinamiento de no hacer la unidad opositora. ¿Están en deuda los bloques opositores con la demanda de abril, con las víctimas de abril y con la mayoría azul y blanco que demanda un cambio político en este país? Por supuesto que están en deuda. Si estuvieran presente el espíritu de abril, ¿qué es lo que hubo en abril, mayo, junio del 2018? Las grandes marchas ciudadanas donde nadie preguntaba al otro a qué partido pertenece o cómo pensar, sos demócrata, sos socialista, sos de esto, sos de izquierda, sos de derecha. Es que eso hay que dejarlo de lado, aquí hay dictadura y democracia y en ese momento salió todo el pueblo de Nicaragua, cobijado con la bandera de Nicaragua, la bandera nacional, a pedir un cambio. ¿Y el cambio en qué consistía? En que con unas elecciones adelantadas, entonces se pedían elecciones adelantadas, pudiéramos salir de Ortega, porque siempre se abogó por la vía cívica, nada de salida violenta. Vía cívica es la única. Y como no se pudo conseguir las elecciones adelantadas, y ahora sí las tenemos para el 7 de noviembre, estamos desperdiciando la oportunidad que en aquel momento no pudimos conseguir. ¿Son razonables los argumentos del por qué no se dieron la unidad en este contexto? Para mí no hay argumentos que puedan estar por encima del amor a Nicaragua, porque Nicaragua es primero sobre cualquiera de esos razonamientos. El razonamiento es, ¿qué hacemos para que aseguremos que el futuro de Nicaragua no sea la prolongación de la dictadura, sino la restauración de la democracia? Eso es lo que más interesa. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.